Si se empieza a generar un plan, nosotros vemos Argentina en 5, 8, 10 años como posible potencia mundial en el sentido de manufactura industrial. BMW, Audi, hace autopartes de cáñamo. Es una planta más, es como una planta de albahaca, es como una planta de tomate. De aquí a 2024 se pueden generar 10.000 nuevos puestos de trabajo. Acá se acerca muchísima gente y dice cuándo va a estar listo el aceite. Además de económico, es un proyecto social. Al ser una industria de mediano y largo plazo, no es tan atractivo para algunos sectores de la política. Estamos a la vanguardia de la medicina. Trabajar en esto, devolver ese orgullo a La Rioja. La utopía loca de que el cannabis es la nueva soja. La verdad es que no. Yo la entiendo como una ley que va a generar puestos de trabajo, va a mover una economía. Ahora, eso con un pibe que vaya en un colectivo, lo paren y lo agarren porque tiene un porro, no tiene nada que dar. El canal debería ser sinónimo de progreso. El canal debería ser sinónimo de progresar. ¡Gracias! ¡Gracias! Si nos dicen que existe una planta que funciona como materia prima, por ejemplo, para generar productos medicinales como este aceite, o productos alimenticios, o productos como este, que son ladrillos de cáñamo, o también en la construcción de textiles y también para producir muchísimas otras variantes de cosas. Una planta que se usa por completo, sin dejar desperdicios y cuya producción es respetuosa del ambiente. Y si además nos contaran que es la base de un sector productivo que puede multiplicar fuentes de trabajo en varias regiones del país y además convertirse en un bien exportable con valor agregado. Seguramente diríamos que es algo bueno para el país. Vamos a dedicar este programa a conocer la industria canábica que se está iniciando en la Argentina. La palabra cannabis El cannabis empieza a aparecer en nuestras bocas en épocas de la revolución o pre-revolucionaria, si querés, a través de Manuel Beguerano. Hablaba del cáñamo como una posibilidad de desarrollo industrial para el país porque en esa época se utilizaba el cáñamo con fines, obviamente con textiles, se hacían velámenes de barco, cuerdas, yutes y un montón de elementos de construcción a partir de esas fibras. El cáñamo en Argentina, que es esta variedad del cannabis, que Naciones Unidas, la Convención Única de Estupefacientes, nunca prohibió esa variedad del cannabis porque justamente no tiene el componente de THC que tiene el principio psicoactivo. Y en Argentina, hasta la dictadura, había más de 400 hectáreas cultivadas con cáñamo para hacer suela de alpargatas, carteras, sogas, tela para ropa. Y la última dictadura lo prohibió. ¿Qué cambió con la ley del cannabis medicinal y de la explotación del cáñamo en relación a el cannabis o la cuestión del cannabis en Argentina? Esta nueva ley, la 27.699, que se sancionó hace pocos meses y estamos a la espera de su reglamentación, realmente viene a poner en marcha una industria, un nuevo sector dentro del entramado productivo nacional, que es obviamente uno de los sectores emergentes, quizás más disruptivos y más potentes que se está expresando en la economía global y en la que Argentina, en el marco de una revisión regulatoria, que no solamente tiene lugar en Argentina, sino que se está dando en todo el mundo, bueno, y Argentina se viene de alguna manera a insertar en esta nueva economía del siglo XXI. El cannabis tiene una constante evolución de acuerdo a cómo evoluciona el marco regulatorio. Porque el cannabis tiene más de 500 usos. Vos podés decir, bueno, tiene uso medicinal, pero también tiene uso veterinario, pero también es un alimento, pero también es una fibra textil, pero también es un material de construcción, también es un bioplástico que podés hacer bolsas de residuos, también podés hacer papel, también podés hacer alimentación de animales. Entonces lo que hay que entender es que el lugar de la cadena de valor lo define un producto determinado. El producto determinado, según la norma de calidad... O sea, ¿para qué se va a usar? Para qué se va a usar te va a determinar la genética, la infraestructura y el manejo agronómico. El cannabis se hace de un millón de maneras diferentes y esas formas diferentes dependen de nuevo de la norma de calidad, de la tipología de producto y del marco que vos tengas para eso. En el siglo pasado, las fibras de nylon y las fibras plásticas tomaron relevancia porque era el momento del plástico, del petróleo. Entonces, coyunturalmente surgió. Ahora, lo que está pasando es que obviamente con todo el tema del petróleo está aumentando todas las fibras plásticas, haciendo que las fibras naturales tome más relevancia. Ahora vos me decís, de vuelta la pregunta, ¿qué diferencia hay entre estas fibras? La fibra que anima es la fibra natural más fuerte del mundo. El costo-beneficio y los elementos mecánicos que te puede dar son muchos. Por ejemplo, poco peso, poco costo de hacerlo, buena ductilidad en los esfuerzos, teniendo así un material completamente eficiente y sustentable. Porque pensá que cuando se cultiva la planta, vos estás extrayendo dióxido de carbono y además estás fijando nutrientes. Es una planta más, es como una planta de albahaca, es como una planta de tomate. Y bueno, bien cultivada y con fines nobles, tiene unas propiedades que se pueden aprovechar y que puede mejorar la calidad de vida de un montón de personas, tanto desde el punto de vista medicinal, como económico, como social. Esa es un poco la virtud que uno quizá le ve a la planta, por más que sea simplemente una plantita más. Cualquiera que ingresa al mundo del cannabis rápidamente se deconstruye y entiende la oportunidad que hay que darle a esta planta, que es una planta que acompañó el desarrollo de la humanidad absolutamente en todos sus hitos más importantes. El mundo la usó desde hace 5.000 años como un alimento, lo utilizó como una medicina y todos los desarrollos industriales fueron gracias al cáñamo. No nos olvidemos que cuando Colón llega a América, las velas de sus barcos eran de cáñamo, la ropa de los navegantes eran de cáñamo. Después, como digo, intereses corporativos llevaron a una prohibición y vos fíjate que nosotros nos tocó nacer en una generación que es la única generación donde nació con el cannabis prohibido. El cannabis estuvo liberado 5.000 años y a nosotros nos toca un cannabis en los 100 años de prohibición, que estamos luchando por volver a reivindicarlo. A partir del 2021, el Ministerio de Salud creó por ley el Reprocam, que es el Registro de Programa de Cannabis, donde funciona como base de datos, donde se inscriben allí todos los que necesitan el cultivo controlado del cannabis con fines terapéuticos, medicinales o paliativos del dolor. En mayo del 2022, también a partir de la ley, se habilitó la posibilidad de la producción del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Esto lo que hace es regular las importaciones, las exportaciones, la forma de producir una materia prima que se aprovecha en su totalidad y cuya producción no tiene un lado B ambiental. Este congreso sancionó en el 2017 una ley que fue la Ley de Cannabis Medicinal, la primera, la 27.350. Esa ley no fue suficiente porque no garantizaba ni la producción, ni el cultivo de manera privada, ni la exportación y otras acciones que permitieran a las personas que usaran cannabis acceder de manera industrial. Es decir, quien quería hacer un tratamiento con cannabis porque tiene muchos beneficios terapéuticos no podía ir a la farmacia y comprarlo porque no había un marco legal que regule la producción. Por eso, después de la Ley 27.350, se vio la necesidad de sancionar una nueva ley de marco legal para el desarrollo productivo e industrial. No solo del cannabis medicinal, sino también del cáñamo industrial. Muchas personas acceden a través del autocultivo, que esto lo permite la Ley 27.350 a través del Reprocan. Otras personas, por ahí, deciden acceder a través de la farmacia y esta nueva ley va a permitir que haya emprendimientos pequeños, medianos, grandes empresas que fabriquen o produzcan distintos productos hechos en base a cannabis. Cremas, cosméticos, bueno, aceites. Y con respecto al cáñamo, el cáñamo es la fibra, es el tallo de la planta de cannabis que se utiliza para hacer telas, sogas. BMW, Audi, hace autopartes de cáñamo, del bioplástico que se hace con el cáñamo. En Argentina fabrican marcos de anteojos que ya van a exportar a Europa. También con el cáñamo se hace biocombustible, se hacen aislantes, solventes, pinturas, se hacen ladrillos, porque una de las características que tiene la fibra del cannabis es que es muy aislante. Por ejemplo, Lego, la fábrica de juguetes Lego, se propuso que para el 2030 todos sus juguetes dejen de ser de plástico de hidrocarburos para ser de plástico biodegradable proveniente del cáñamo. Es una industria con huella de carbono negativa, ¿sí? O sea que no solo que no contamina el medio ambiente, sino que lo le ayuda. Porque la planta del cannabis, por ejemplo, es reparadora del suelo. Se está usando en Chernobyl para reparar el suelo. Y por otro lado, al ser una industria limpia, es una industria que cumple con los objetivos de desarrollo sustentable del 2030. Ustedes saben que para la exportación, los países más desarrollados ponen como condición que los productos que importan no dañen al ambiente. Entonces es un enorme potencial porque Argentina tiene todos los climas para cultivar cáñamo, tiene la tierra, tiene el conocimiento, porque nosotros tenemos importantes cultivadores, tenemos un desarrollo en el CONICET. Entonces es una industria que es sustentable y que la planta del cannabis tiene múltiples utilidades. Vos usás desde la raíz, los tallos, las hojas, las semillas y las flores. Pensá que la industria del cannabis se estima que para el 2025 va a estar generando más de 10.000 puestos de trabajo y más de 250.000 millones de dólares. Esto es muy importante. Se tiene que hacer bien y cuanto antes esté en funcionamiento la agencia, antes podremos empezar a darle forma o marco legal a muchos proyectos que hoy están en nuestro país, como el caso de La Rioja, Agrogenética Riojana, como el caso de Jujuy, como el caso de Corrientes, de San Juan. Hay muchas provincias que ya tienen desarrollo para investigación. La nueva ley lo que va a permitir, y cuando se cree la agencia, es que esa investigación pase a ser productos que se vendan en el mercado y que la gente pueda acceder a eso. La legalización del cannabis medicinal y sus modalidades en más de 40 países multiplicó mundialmente la investigación y los desarrollos asociados al tema. La industria canábica atrae el interés de empresas e inversionistas que aprecian su diversidad de producción sustentable y sin desperdicios. En nuestro país, la ley 27.350 de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados fue la expresión de un cambio empujado de abajo para arriba por organizaciones que defendían su derecho al cultivo y uso de la planta por diversos motivos. Estoy en Quilmes ahora, en el sur del conurbano bonaerense, y vamos a conversar con Mariano y Tomás, que son los dueños de una pyme que se llama Chambré, que produce anteojos con fibras de cáñamo. ¿Cómo arrancaron con este proyecto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que producen? ¿Cómo definirían la cuestión? Nosotros, como Chambré, empezamos en el 2014 con otro nombre. Empezamos con la intención de generar un producto que pueda ser disruptivo en la cuestión productiva y que el emprendimiento y la pyme pueda dar un mensaje también de más allá de hacer un producto eficiente, con tecnología alta, siendo argentina, pero también muestre las posibilidades de trabajo que puede generar el cáñamo industrial en la industria argentina. Hay mucha gente que solamente ve el cannabis como un usuario creativo. Entonces, justamente, con el producto que hacemos, que son los armazones de bioplástico de cáñamo, tratamos también de romper ese paradigma y de mostrarle a la gente que hay una industria enorme que por ahí es muy limitada en el conocimiento. Entonces, hacer un producto masivo como es los anteojos, buscamos también eso. ¿Qué es un anteojo de bioplástico de cáñamo? Básicamente, lo que diseñó Mariano es una especie de armazón el cual está constituido con la fibra de cáñamo y un ligante orgánico, el cual, bueno, con un proceso de matricería, tenemos como resultado justamente ese producto. ¿Exportan? ¿Cómo es eso? ¿Dónde venden? Tuvimos varias experiencias a Barcelona, Colombia, Ecuador y Uruguay. Ventas a partir de 20, 25 unidades y ya hace, bueno, varios años que venimos con los clientes fijos. Vos traen, tenés relación con el Ministerio de la Producción, en relación al cáñamo industrial, ¿en qué situación estamos? Estamos cerca de la reglamentación, con lo cual eso va a dar todos los indicios de cómo cultivar, cuánto THC máximo puede tener la planta, licencias, va a reglamentar todo. Ahora, yo creo que se le podría dar un poco más de importancia al cáñamo. Al ser una industria de mediano y largo plazo, no es tan a veces tan atractivo para algunos sectores de la política. Nos parece que se está avanzando. Se podría avanzar mucho más fuerte, eso sí, se podría avanzar mucho más eficiente y mucho mejor, eso sí, pero se está avanzando de a poco. Hay mucha gente que se pone a hablar de cosas que pasaron en el pasado, pero en los hechos es como que se quedan en las palabras. Nosotros justamente tenemos ese producto, tenemos algo que la gente le puede tocar y que representa lo que es la industria del cáñamo en este país. Si vos hoy buscás industria del cáñamo en este país, lo único que encontrás es lo que hacemos nosotros. Entonces, capaz que hacer conocidos los lentes es justamente un inicio para que, bueno, es lo que te decía anteriormente, hacer lo más conocido en base del cáñamo. ¿Cómo imaginan el futuro, digamos, en relación a la producción de la fibra de cáñamo y a la industrialización de la fibra de cáñamo? Nosotros creemos, nosotros con Tomi apostamos hace muchos años a que esto va a ser una industria muy pujante. Si se empieza a generar un plan sistemático, bien diseñado y eficiente, nosotros vemos a Argentina en 5, 8, 10 años como posible potencia mundial en el sentido de manufactura industrial porque el cáñamo es una parte. El cáñamo va a ayudar a las mineras, a las petroleras, a las industrias autopartes, a la industria de automóviles, a la industria textil, etc. Industrias que capaz que no sean sustentables, pero ¿qué pasa? Teniendo como base central el cáñamo, que sí es realmente sustentable, permitís que los otros materiales primas puedan jugar un poco más sin ese impacto tan grosero en el medioambiente. Jambré es una pyme ahora que vende armazón, es excelente, pero está comprometido desde el lado social. Nosotros con Tomi venimos divulgando los usos del cáñamo porque es un poco eso. Nos tomamos bien en serio el rol que cumplimos en este mundillo, que es obviamente hacer un producto, un producto bueno, de innovación, que compita en mercados internacionales porque nosotros nos llaman de todas partes del mundo, pero también decir, bueno, nosotros queremos comentar una industria nacional sustentable y popular para que haya miles de oportunidades para miles de argentinos y Argentina realmente sea lo que se merecen los argentinos, que es una oportunidad, el futuro de oportunidades para la estabilización. Pero depende de lo que quiera, si tiene ganas de abrir las importaciones, no veo mal para el futuro de la industria nacional. Si está comprometido con la industria nacional de manufactura, no es el cáñamo. El cannabis tiene múltiples posibilidades industriales. Sirve para fabricar fibras, telas, papel, cosméticos y materiales de la construcción. También tiene posibilidades en lo que es bebidas, infusiones y alimentos. Por ejemplo, las semillas de cáñamo son ricas en fibras, proteínas, vitaminas y minerales. Son de digestión simple y garantizan una ingesta saludable de ácidos grasos. Vinimos hasta La Rioja a conocer la experiencia de agrogenética, una experiencia pionera en lo que es el desarrollo de la industria del cannabis. Estamos en este momento en Agrogenética Riojana, una empresa 100% estatal que se dedica a todo lo que es biotecnología vegetal. Relevamos la mejor genética del mundo en los cultivos que se hacen en la provincia de La Rioja y los multiplicamos mediante técnicas modernas como es el cultivo de tejidos. Uno de los proyectos que tenemos más importante en este momento es el cultivo de cannabis para uso medicinal con un enfoque multidisciplinario. El proyecto de cannabis surge a partir de que nosotros exploramos qué es lo que se venía en el mundo con un mercado potencial y que pudiera generar en La Rioja, sobre todo en las economías regionales, un impacto fuerte en mano de obra y un impacto en ingreso genuino de dólares con actividades de alta rentabilidad ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en La Rioja un problema que tienen las provincias del norte que logísticamente estamos lejos de los puertos, tenemos altos costos para la extracción de agua de subsuelo en energía y eso hace que muchos cultivos no seamos muy competitivos y que la agricultura moderna haya pasado a ser agricultura de súper alta densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que expulsa mano de obra y que se mecaniza todo el cultivo. Entonces las unidades económicas con que la gente vivía, por ejemplo el sector minifundista, han quedado desplazados. Entonces en la búsqueda de una alternativa para darle esas unidades de 10 hectáreas, 8 hectáreas, de toda esta gente minifundista de poca superficie que pueda volver a tener una unidad económica rentable que pueda mandar a sus hijos a la universidad, que pueda tener una calidad de vida superior, vimos que el cannabis cumplía todos esos parámetros y que después de 100 años de prohibición volvía a tener una licencia social y volvía a tener una demanda en distintas tipologías de productos que podía resolver esta cuestión. Dentro de los distintos enfoques que le hemos dado al cannabis, un enfoque es lo que te decía recién, salud pública. ¿Qué es salud pública? Generar un producto con control de calidad que sea accesible para todas las personas de La Rioja que lo necesitan por un tema de salud. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de Buenos Aires, no tenemos organizaciones acá como Mamá Cultiva donde la gente puede levantar el teléfono y le recomiendan un cultivador, le recomiendan un producto. Acá estamos muy a expensas de un mercado negro que no ofrece ni calidad ni continuidad. Entonces tenemos que trabajar en el abordaje de todas las áreas. Por ejemplo, desde el proyecto Salud, no solo es la producción de un aceite de amplio espectro con control de calidad, de entrega gratuita a estos sectores, sino también la capacitación de los médicos para que puedan prescribir. Nosotros pensamos en el desarrollo federal del cannabis, el rol importante que tienen las provincias del interior y cómo la agencia regulatoria que se va a poner operativa a partir de la sanción de la Ley 27.669 en mayo tiene que representar a todos los sectores. Esto no tiene que ser que terminen manos concentradas de pocos actores con un producto en farmacia a determinado precio, sino que se tiene que dar lugar a una amplia tipología de productos que los controles de calidad permitan que muchas personas que realizan esto en el mercado negro puedan transformarse en pymes. Hola, Pablo. Quería saber cuáles te parecen que todavía son los problemas que hay dentro de la ley y que habría que seguir avanzando para resolver problemas que ya están existiendo. La primer fase de las cosas sobre las que tendríamos que tener visibilidad sería cuál va a ser el sistema de acceso a licencias para producción, para comercialización y demás que hoy por hoy están expresadas en la ley pero no está claro la letra chica de eso. Necesitamos, antes de tomar esa decisión, tener claro cuál va a ser el plan estratégico de desarrollo de esta industria. En qué fases vamos a ir avanzando porque la ley habla de cannabis medicinal pero también habla de los usos industriales del cannabis y ahí nos metemos en alimentos, nos metemos en bebidas, nos metemos en productos veterinarios, nos metemos en todos los usos industriales del cáñamo como fibra, como celulosa de papel, como fibras textiles. Bueno, la verdad que la variedad de usos es muy importante. Hasta para construir. Claro, exactamente, elementos de bioconstrucción. Con lo cual, la verdad es que son muchas las cuestiones sobre las que hay que avanzar. Creo que va a ser muy importante en este sentido que las agencias del Estado trabajen coordinadamente porque, por ejemplo, para avanzar en alimentos y bebidas necesitamos que se reúna la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos, que habilite el uso de cannabinoides, en este caso CBD, para lo que es bebidas, por ejemplo, para hacer una bebida funcional o que el CENASA habilite el uso de CBD en productos veterinarios. Y esto creo que es la gran responsabilidad y, digamos, el gran desafío que tiene esta agencia y que tiene el Estado Nacional, de que esta ley, de alguna manera, avance coordinadamente en todo ese universo de usos. Porque de cada uno de esos usos depende una demanda agregada. Y esa demanda agregada es la que va a construir una matriz sobre la cual después se edifique el abastecimiento para esa industria. Lo que no podemos es salir a abrir licencia de cultivo y que haya materia prima disponible para el mercado y que no esté regulado el uso en alimentos, en bebidas, en productos veterinarios, porque yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer con esa materia prima? Porque la utopía loca de que el cannabis es la nueva soja y que vamos a producir flor y la vamos a exportar al mundo como si fuera soja, trigo, maíz... Un commodity, Mario. La verdad es que no. Cualquier persona que dice eso tiene un desconocimiento muy profundo de la realidad del comercio internacional en materia de cannabis. Es una sustancia controlada a nivel internacional todavía. Los volúmenes que se están transaccionando en términos de flor seca son menores. Digamos, sí, viene creciendo enormemente, sí, porque empezamos de cero. Lo más importante es entender que el cannabis es un fenómeno que está en revisión regulatoria permanente en todo el mundo y que lo que nosotros escribamos no tiene que ser letra tallada en piedra, que la regulación tiene que ser una cosa plástica y flexible y que todo el tiempo lo estemos revisando porque si no vamos a quedarnos con normativas viejas y si nos quedamos con normativas viejas, obsoletas, o que generan dificultades o obstaculizan los procesos productivos, vamos a perder una oportunidad de desarrollo para Argentina. Y creo que en esto lo importante, de nuevo, es salir de la cajita de pensar que somos un país simplemente agroexportador y pensar en cómo generamos a partir de esta industria valor agregado y vendemos productos de calidad al mundo. Las variedades de la planta de cannabis son la materia prima de distintos productos y derivaciones. Los usos del cáñamo incluyen a las semillas y partes de la planta que contengan hasta el límite máximo de concentración del THC que se reglamenta como aceptable. Por otra parte, las flores de la planta de cannabis pueden contener niveles del principio activo de THC necesario para aplicaciones médicas. Por último, ciertas variantes son las que contienen valores químicos para usos recreativos y la ley limita su existencia y posesión. Estamos llegando al estudio del abogado Luis Osler. Le vamos a preguntar toda la regulación que hay en este momento alrededor del cañón. Luis, me gustaría saber un poco cuál es el panorama jurídico-legal hoy que tenemos una ley de cannabis medicinal y también una ley de cáñamo industrial. Bueno, es un panorama variopinto podríamos decir porque por un lado tenemos dos leyes de índole civil o administrativa como son la ley de cáñamo y la ley de cannabis medicinal y por otro lado tenemos una ley penal intocada que sigue siendo la misma ley perfeccionada para el mal desde mi punto de vista en los 90 y que está vigente. Entonces tenés por un lado una prohibición amplia y en el medio pequeñas permisiones pero que por supuesto no llegan de ninguna manera a reparar el daño de la prohibición amplia sobre todo respecto de los usuarios. Hoy se ha avanzado en algunos puntos pero bajo el amparo de lo que llamamos cannabis medicinal que es una división bastante arbitraria digamos el usuario medicinal. El usuario de cannabis y después dentro del usuario de cannabis que ya tiene un derecho adquirido y que tiene un derecho a través de la constitución y los pactos internacionales que están incorporados a partir de la reforma del 94 es el usuario el que tiene los derechos. Después está el usuario medicinal como está el usuario adulto el recreativo, el religioso y muchos más podemos poner. O sea, lo que salvaría esa atención sería una real reforma de la ley penal. Lo ideal sería una regulación amplia del cannabis amplia, amplia, cuyo único límite desde mi punto de vista por supuesto sería la edad la edad de acceso que ni siquiera para mí sería 18 yo creo que sería 21 la edad de acceso hay que ver los controles respecto de lo que se va a dar pero después yo entiendo que tendría que haber dispensarios clubes de cultivo, coffee shops Pero sin ponerle este título de recreativo, sin etiquetas, ¿no? Cannabis, cannabis. Por supuesto el uso medicinal es uno de los usos el cannabis medicinal nos ha dado muchísimo pero no hay que relajar el activismo por una regulación amplia porque ya está, todo lo que nos pudo dar nos lo dio Los problemas y las criminalizaciones van a seguir en tanto no modifiquemos esa ley que es nefasta, antigua y que realmente fue una ley generada desde y para la DEA ¿Qué es lo que autoriza a nivel judicial o a nivel legalización la nueva ley de cáñamo y qué es lo que sostiene como prohibición? La ley de cáñamo es una situación muy singular es una ley que se festejó mucho pero no sabemos qué es lo que festejamos porque no está regulada y la regulación es el alma de una ley claramente y el trabajo fuerte está en la regulación si vos lees hoy vas a saber que bueno probablemente se determine que no va a ser un estupefaciente un cannabis que va a tener un determinado nivel de THC que no sabes cuánto va a ser y después de ahí para adelante no sabes nada entonces en realidad tendríamos que trabajar en la regulación para después decir qué de esa regulación puede favorecer pero la verdad es una ley que no tiende a las garantías de las personas en realidad tiende, cuando hablamos de ese umbral de THC tiende a la garantía del industrial o del cooperativo o del pequeño y mediano empresa que decida hacer un emprendimiento con cáñamo ese tipo va a tener la garantía que hasta determinado nivel ni siquiera le van a ir a ver ni a preguntar lo que está haciendo yo la entiendo como una ley que bien reglamentada va a generar puestos de trabajo, va a mover una economía habría que tratar de no quedarnos en ser productores y empezar a ponerle un valor agregado a las cuestiones traer maquinaria perfecto, digo, ahora eso con un pibe que vaya en un colectivo lo paren y lo agarren porque tiene un porro no tiene nada que ver estamos en la Rioja Capital vamos a conversar con el médico pediatra Bruno Girardelli él viene trabajando con cannabis medicinal para niños y niñas cómo empezás a investigar del uso del cannabis medicinal para tu trabajo y especialmente para los chicos y las chicas como siempre, las madres las madres, las familias las personas con TEA que se llama Trastorno del Espectro del Autismo desde hace unos años han investigado y a medida que han ido tomando contacto con gente de otros países comenzaron a utilizar cannabis de diferentes fuentes sobre todo las de autocultivo o las de asociaciones para la mejora de algunos síntomas pero esto era una terapia que no estaba regulada por la medicina que no estaba regulada en la ley por lo tanto se corría un cierto riesgo legal y las familias con mucha desconfianza pero luego animándose cada vez más a medida que uno los va conociendo con el transcurso del tiempo me empezaron a confiar que estaban usando estas terapias comenzamos con el tiempo y los años a ver que había respuestas y a pesar de que había muy poca bibliografía muy poca experiencia a nivel mundial fuimos tomando contacto con algunos referentes en países vecinos y nos fuimos animando a asesorarlas acompañarlas para que redujéramos esa carga de culpa de darle una sustancia un medicamento también podemos llamarlo que no estaba indicado por un médico ¿Qué cambios viste en los pacientes en los pacientes que empezaron a usar cannabis medicinal? Normalmente una persona con TEA tiene mucha angustia y mucho miedo a todo lo que es su ambiente social es lo que podríamos sentir nosotros en un país extranjero con costumbres distintas donde nos sentimos permanentemente amenazados y nosotros como una persona con TEA adoptaríamos las mismas conductas que ellos adoptan que es aislarse, a veces agresividad a veces repetir lo que le ha dado resultado y a veces no involucrarse en otra actividad más que la propia y hemos visto que los chicos que han tomado cannabis reducen estas defensas y permite que el medio social ingrese Permíteme la aclaración cuando me refiero a medio social me refiero a la interacción con personas que no son exclusivamente su grupo familiar Te iba a preguntar sobre tu conocimiento previo a la planta de cannabis antes de que vinieran estas familias a contarte con un poco de vergüenza, un poco de pudor y también ese propio prejuicio que estaban usando el aceite ¿Vos qué conocías de la planta de cannabis? Prácticamente nada excepto lo que cursé en toxicología y fue siempre estigmatizada y separada de lo que era puesta, mejor dicho en la ilegalidad y el foco médico puesto en las consecuencias adversas de su consumo etcétera, etcétera Es más, durante la formación médica yo ya tengo más de 25 años de médico no recibí nunca conocimientos porque no se sabía sobre el sistema endocannabinoide que es el que le da fundamento a la efectividad de la planta y de sus compuestos por lo tanto, toda la información que he recibido ha sido a partir muchísimo de los referentes que las mismas familias me fueron pasando ¿Y crees que eso está cambiando de alguna forma en la formación médica? Jueves que viene tengo una reunión con el comité de la SAP de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre el tema a nivel de farmacología eso es algo totalmente novedoso yo creo que ha habido una gran explosión de algo que estuvo muchísimos años tapado y que en realidad estuvo generándose una demanda tal que ahora vemos la eclosión y bienvenida sea, hay que adecuarse La provincia de La Rioja está a la vanguardia de la explotación de cannabis el conocimiento científico y técnico para encontrar una semilla propia que se adapte a las condiciones de suelo y clima es lo que potencia cualquier tipo de inversión el conocimiento y la experiencia lograda son tierra fértil para un nuevo sector productivo semillas y plantas que están dando inicio a una nueva industria verde estamos hablando de 10.000 puestos de trabajo para los próximos 10 años en Argentina estamos hablando de 500 millones de dólares en lo que es ventas para el mercado interno y 50 millones para la exportación ¿Qué se está desarrollando en este momento? porque entiendo que están trabajando en la producción de un aceite y ¿cuál va a ser la proyección a futuro de esta industria? Para el desarrollo de este producto la ley exige que se haga una etapa experimental que se certifique esa etapa experimental y que se certifique también que ese producto trata tal dolencia en ese estado está el proyecto de la provincia de La Rioja Las expectativas a partir de la nueva ley que seguramente se va a reglamentar dentro de poquito es escalar esta experiencia que hoy tenemos y que ha dado muy buenos resultados en términos de rendimiento de la agricultura que era lo que esperábamos que era lo que estimábamos en función de los estudios previos que teníamos pero que realmente ha sido muy buena así como también los primeros análisis que tenemos del aceite respecto a su calidad y nos da expectativa de que podamos avanzar ya en una escala industrial Este proyecto de agrogenética ha sido beneficiado con 16 licencias para que se incorpore el sector privado también hasta ahora está haciendo un estudio que lo está realizando el estado pero se van a incorporar 16 licencias al desarrollo del cannabis en La Rioja Hay muchísimo interés de empresas que no son del rubro pero que tienen otros desarrollos productivos en la provincia, por ejemplo que tienen tierras que saben trabajar el campo que saben vender que tienen capital que tienen acceso al crédito y que quieren incorporarse a esta industria porque ven buenos ejemplos o buenos resultados en otros países y también cuando uno ve la ecuación económica de un flujo de fondo también realmente interesa pero lo más importante es tratar de incluir tanto los actores de la economía popular o aquellos que no están formalizados y convivir seguramente con grandes empresas Hoy tenemos una ley de cáñamo industrial que se tiene que reglamentar ¿Cuál es la proyección que tiene La Rioja a nivel empleo? ¿A nivel inversiones? ¿Cómo va a mover la economía de La Rioja esta iniciativa? Mire, nuestros principales cultivos los cultivos tradicionales de La Rioja que son la vid y el olivo estos cultivos tienen aproximadamente una rentabilidad entre 4.500 y 5.000 dólares por hectárea El cannabis es 30 o 40 veces más la rentabilidad por hectárea Así que por lo tanto se avizora desde ese punto de vista la posibilidad de que esto genere además de que se instalen capitales y que podamos tener ingresos de divisas también significa mucha mano de obra porque la mano de obra es intensiva en estos cultivos y también hay una proporción de 30 o 40 veces más por hectárea De aquí a 2024, 2025 se pueden generar 10.000 nuevos puestos de trabajo 500 millones de dólares de ventas internas en un principio y más de 100 millones de dólares de exportación La verdad que es un horizonte corto de tiempo que las estimaciones a decir verdad para nosotros son muy conservadoras y que creemos que también además de todos estos puestos nuevos rápidamente pueden de alguna manera formalizarse puestos de trabajo que hoy no están formalizados con lo cual el número puede ser aún mal Las expectativas de la provincia en esto es no solo pensar en la industrialización del cannabis como aceite y con fines medicinales sino también pensar en la posibilidad de cáñamo para diversas industrias En tu caso, a nivel personal y también en tu rol como funcionario ¿Qué fue lo que te convenció para apoyar este proyecto y poder sortear todas esas trabas esos obstáculos que iban apareciendo? Mire, la realidad indicaba que en cada familia había uno o dos que consumían aceite de cannabis sin conocer la procedencia y sin conocer realmente cuáles eran las propiedades que tenían porque está comprobado que el aceite de cannabis mejora la calidad de vida de quienes padecen determinadas dolencias Entonces, detrás de ese objetivo es que La Rioja empezó a trabajar en esta propuesta porque lo que necesitábamos era derivados del cannabis que estén certificados realmente cuáles son las dolencias que van a tratar dentro del proyecto contempla que todas aquellas personas que están encriptas en el registro tengan la posibilidad de acceder al aceite de manera gratuita Claro Además, es un proyecto además de económico es un proyecto social y ¡Gracias! Pablo, ¿cuáles son las actividades y los tiempos en el proceso del cultivo del cannabis para una persona que nunca vio ni de cerca una planta? ¿Cómo explicás el proceso que se lleva acá o acá? En nuestro caso del cannabis, nosotros partimos de semilla. Lo que hicimos fue germinar la semilla en unas bandejas, en una cámara de germinación con temperatura, humedad controlada para que sea todo parejito. Una vez que la planta tiene 3, 4 hojas verdaderas, que se llama, se hace un trasplante. Ahí se puede decidir que vos lo trasplantás a un envase de 10, 20 litros o lo trasplantás a campo. Nosotros hicimos las dos opciones, se trasplantó a campo, se trasplantó en invernadero. A partir de ahí empieza, en nuestro caso, un riego artificial, porque acá no hay lluvias, es muy baja, es insuficiente la cantidad de agua. Y bueno, se terminó la floración cuando se terminó el momento justo de la cosecha, a partir de la maduración de las inflorescencias, se hace una cosecha de la planta en la que se la deshoja y se la cuelga en un secadero también con temperatura y humedad controlada y se empaqueta eso y se guarda para que se termine de hacer el curado final. ¿Cómo es tu día a día de trabajo acá? ¿Llegás a la mañana y cuáles son tus tareas? Nosotros entramos, ingresamos, recibimos la flor, picamos la flor, maceramos. La maceración consta de la extracción de los principios activos de la materia vegetal a través del etanol. El alcohol es destilado separado, pasamos al purificador. Y el purificador es el que nos separa los terpenos del DHC y del CBD. Esto que ustedes extraen de la planta de la flor de los cogollos, ¿en qué se va a convertir? Esto se va a convertir en un aceite de amplio espectro para el tratamiento medicinal. Esto tiene análisis, tiene todo donde nos demuestra que es algo inocuo para el consumo humano. ¿Vos qué sentís como trabajador de esta planta que se esté produciendo este desarrollo a la vanguardia de lo que está pasando a nivel nacional y hasta regional? No, no, yo creo que la provincia tuvo la oportunidad un poco de aprovechar la inversión que había hecho la misma provincia y apostó, el gobierno también apostó a un proyecto medio border, de alguna forma, medio también en la frontera. Y me parece que el resultado es positivo, es positivo. Tenemos que todavía terminar de hacer el ciclo, que es hacer el ensayo de validación, hacer la extracción del producto y lograr presentar para el Ministerio de Salud unas dosis para que se puedan empezar a hacer las investigaciones clínicas. Y que tenga esa aprobación. Que tenga esa aprobación, que lo pruebe y de vuelta, que vuelva un poco a la sociedad, porque de vuelta, esto es una empresa pública y se debe a la gente y a la sociedad. Sin perder también la pata productiva. La idea también es desarrollar cultivares que puedan utilizarse en chilecito, que se puedan reconvertir algunos productores chicos que tal vez no tienen la capacidad de hacer una gran explotación olivícola. La idea es poder reconvertirlos como un poco lo que decías vos de California. Pequeños productores chiquititos que pueden, con una cosa de alto valor, no es lo mismo producir tomate que producir, no sé, un kilo, dos kilos de unas flores de buena calidad. Que bueno, ojalá que dentro de unos años se pueda eso comercializar y tenga una cadena de valor que reparta hacia todos los productores, sobre todo. Y esto es una manera de reivindicar el orgullo riojano tantas veces menoscabado, en donde el riojano puede decir, che, estamos a la vanguardia de la medicina, estamos a la vanguardia de la biotecnología en un producto innovador como el cannabis. Y es una manera yo creo que también de trabajar en esto, de volver ese orgullo a la rioja. Aparte que como bien decís, esto es un producto que mejora la calidad de vida de un montón, sobre todo de chicos con patologías especiales. Entonces acá se acerca muchísima gente y dice, ¿cuándo va a estar listo el aceite? Necesito el aceite porque me cuesta mucho conseguirlo. Y trabajar en eso, la verdad que es algo que a uno lo atraviesa, porque yo también tengo un hijo con autismo y esto es una herramienta que creo que para todo ese sector es muy importante. Acá no hubo la decisión política de un presidente que dijo, mira, vamos a hacer una industria de cannabis. Hubo el reclamo de madres con niños con distintas capacidades que pusieron este reclamo en diputadas como Carolina Gailar, como Mara Brower, que lograron sacar leyes. Entonces acá está claro decir que la deconstrucción no es tanto en la sociedad, sino está en legisladores que todavía tienen que seguir generando normativa y que muchos organismos como ANMAT, como INASI, como SENASA, como ANLAP, estos funcionarios tienen que transmitir, es decir, la postura de ellos es cómo defiendo a la gente del cannabis, en vez de decir cómo impulso a la gente a ingresar al cannabis como algo que hace bien. Si vos le preguntas a muchos legisladores hoy, todavía vos le decís, ¿qué es cannabis? Y te van a decir, es una sustancia, la relegan al término sustancia, es un psicoactivo, es un psicotrópico, es una droga ilegal, es marihuana. Ahora, si vos le preguntas, por ejemplo, a Valeria Sableche, de Mamá Cultiva, ¿qué es el cannabis? Es salud para mi hijo. Si le preguntas a alguien que tiene un negocio y que vende producto de cannabis, va a decir, es trabajo, es desarrollo. En decir, el cannabis debería ser sinónimo de progreso. Las proyecciones de negocios dicen que la industria mundial del cannabis triplicará su volumen en los próximos cinco años. Una planta es la materia prima para una gran variedad de aplicaciones en salud, alimentación, construcción o producción de estil. Seguramente el crecimiento de la industria en nuestro país dependerá de la visión regional sobre su producción y de la capacidad de investigación. Un futuro productivo que todavía tiene mucho por aprender, pero promete multiplicar fuentes de trabajo. ¿Qué más? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué implica poder sentarse también a negociar con estas 7 o 8 exportadoras que se llevan todo el gran? El 80% de las exportaciones del complejo oleaginoso que existe en el sur de la provincia de Santa Fe salen por esta vía. Es una obra civil y desde un punto de vista económico es como el canal de Panamá para Panamá. Puede decirse claramente que es una cuestión estratégica para nuestro país. Creo que también lo que Argentina se debe es el problema de recuperar efectivamente su industria naval. La mercadería que sale, no sale por aguas argentinas. Los servicios que aporta hoy Uruguay son servicios que están absolutamente monopolizados. Argentina no tiene chance de competir. Va de la mano el modelo productivo conjuntamente con el cuidado del medio ambiente, con la tenencia de la tierra, con el control del comercio exterior. La cuestión del contrabando tiene que ver con el control aduanero. La cuestión del contrabando de estupefacientes tiene que ver con un control policial. La mercantilización es una forma de considerar al río como una gran mercancía. La mayor parte de las exportaciones en esta vía tienen un carácter más de declaración que de control estatal. Mayoritariamente son commodities los que circulan por hidrovida en términos de salida. Nosotros creemos que este sistema de navegación troncal tiene que estar al servicio de un proyecto geopolítico de soberanía territorial. Por eso creemos que es sustancial para desarrollar nuestras economías regionales. Todo esto creemos que es un artista de ens Boulevardo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.